Este es Exe, bueno que luego lo renombraron como Teddy, pero en la página de Ashoka sigue con el nombre de Exe. Es un perro de unos cuatro años, mestizo, comparte jaulón con una hembra. Está ya un tiempo en Ashoka, bastante tiempo, pero vamos que es un perro muy bueno, de raza mediana, mediano, que pasea bien a Correa, se pone muy contento cuando sale a pasear. Aquí lo vemos, Exe, miradme guapo. Y nada, Exe está buscando una familia de acogida, porque la verdad es que es un perrito que es maravilloso. Pues si queréis adoptar a Exe, nada más que tenéis que meterse en la página de Ashoka y buscarlo, allí lo tenéis. ¿Vamos? Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!